¡Viva la experiencia Total Play! ¡Presenta! 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 Bueno, que después de este puentecito ya estamos todos activos y todos, bueno, puentecitos en los que tuvieron, los que no tuvimos, pues acá seguimos, ¿verdad? Qué gusto saludarlos, un placer, les mando un fuerte abrazo dondequiera que se encuentren de parte de nuestros directivos, por supuesto, nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Muchísimas gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros y bueno, pues hoy es martes, martes tenemos un programa pues muy interesante, un programa pues muy cultural, como siempre tratando de variar diversos temas para que ustedes también no se me aburran y tengan muchos temas ahí, muy importantes siempre. Hoy vamos a hablar un poquito de historia, de cultura, de algo muy importante que sucedió precisamente el 21 de octubre, hace, bueno, ahorita hace un mes, pero de 1863, hoy es 21 pero de septiembre, entonces en 1863 la batalla, una batalla que se suscitó en Chapa de Corzo, que ahorita vamos a platicar sobre el tema muy importante entre diversos grupos, precisamente por todo este tema de colonizaciones y demás, pero algo muy importante, ¿no? Algo muy importante que se dio y que por eso nos dimos a la tarea de invitar el día de hoy a un cronista, a uno de los mejores cronistas del Estado, él es de Chapa de Corzo, cronista en Chapa de Corzo, él es Rigoberto Nuricumbo Aguilar, al cual le damos la bienvenida y es un placer tener de verdad gente tan intelectual, a gente que conoce mucho de estas materias y siempre es un gusto aprender, charlar con gente de su nivel. Bienvenido, Rigoberto, a tu programa de charla con Vero Rodríguez, gracias por acompañarnos, gracias por tu tiempo y gracias por estar con nosotros. Te mando un abrazo a la distancia y bienvenido. Gracias, Vero. Me da gusto saludarte por este medio y sobre todo a quienes siguen este programa. Pues sí, efectivamente, para mí es un gusto tener esta charla tan interesante de un tema que quizá es poco conocido, pero que gracias al trabajo colaborativo, al trabajo que han impulsado diversas organizaciones, personas, pues se ha tenido la oportunidad de que esta fecha cívica, la del 21 de octubre de 1863, pues poco a poco se vaya difundiendo, se vayan conociendo, se vayan conociendo sus antecedentes, el contenido histórico que lo mostró, en fin, los personajes, y todo este suceso tan importante que aconteció prácticamente hace 158 años, en la hoy Chiapas de Corzo, y que la relevancia histórica es sumamente importante, que se tiene que dar a conocer, sobre todo a las nuevas generaciones, para que pues impregnen del valioso legado histórico que tiene Chiapas, en este caso Chiapas de Corzo, como una ciudad protagonista de diversos momentos de historia de Chiapas, y uno de ellos fue este, precisamente, que se suscita a partir de la invasión francesa a México en 1862, y que prácticamente un año después tiene sus repercusiones aquí en el estado de Chiapas, con la guerra del imperio en Chiapas entre 1863 y 1864. Sí, y que sin duda, Rigoberto, estamos viendo también que, bueno, que este, bueno, aparte que es algo muy, muy, muy importante que se dio, y que hubieron por ahí, pues obviamente lo que platicábamos, ¿no?, los imperialistas y los, y los republicanos, que de una u otra forma, pues tuvieron ahí, este, estos enfrentamientos, pero bueno, todo esto, me gustaría también que me platicaras un poco, porque sé que ya hay un punto de acuerdo en el Congreso, algo que ya se está difundiendo, y que precisamente es lo que queremos, porque mucha gente, pues a veces desconocemos esa parte, a veces no, o no se le da la importancia de vida de lo importante que fue, porque pues tú como cronista sabes que pues gracias a eso nos permitió, este, pues de una u otra forma también, este, pues otras cosas que se fueron suscitando, ¿no?, como por lo que es ahora esta, esta ciudad tan hermosa, con tanta cultura, y eso es lo que quiero que nos platicas más de fondo, tú que eres aquel mero mero que conoce el tema, por favor. Sí, pero con gusto, digo, para tener un antecedente histórico, esta batalla se origina, como decía hace rato, a partir de la intervención cansesa en México, en 1862, posteriormente se conoce de esta invasión en el territorio de Chiapas, y surge un personaje, Juan Ortega, quien abandera este, el movimiento, el imperio en Chiapas, ¿no?, y a partir de entonces, el 5 de abril de 1863, precisamente, Juan Ortega, pues con el pronunciamiento de las cumbres de Yalmuz, pues prácticamente declara la guerra al gobierno de Chiapas, desconoce la constitución de 1857, la federal, y la local de 1858, y pues su meta es implementar el imperio en Chiapas, esta batalla entre liberales y conservadores que se suscita en aquel entonces, y así inicia la rebelión, desde el 5 de abril de 1863, este movimiento va avanzando, posteriormente en agosto, logran tomar la ciudad de San Cristóbal, en aquel momento, pues era la capital del estado, y desde ese, a partir de entonces, pues prácticamente todo el estado va asumiendo una posición conservadora, va integrándose al imperio, y solo los departamentos de Chiapas y Tuxtla, pues, tenían la resistencia de sumarse a esta propuesta que encabezaba Juan Ortega, y por lo tanto, deciden, pues, salvaguardar el orden legal, defender la constitución local, y sobre todo al gobierno de Chiapas, que en aquel momento lo encabezaba el ministro Esquinta, Gabriel Esquinta. Entonces, a partir de esta posición que asume Chiapas y Tuxtla, pues, Juan Ortega decide atacar a la entonces ciudad de Chiapas, y marcha hacia este pueblo, mientras tanto, en la ciudad de Chiapas se concentran fuerzas provenientes de Acala, de Tuxtla, de Comitán, y un batallón bastante fuerte de Chiapas y de Comitán. Armando de este contingente, pues, se va el coronel Salvador Urbina, quien es el encargado de organizar la defensa de la plaza, instituye tres fuertes, el fuerte Independencia, el fuerte Zaragoza y la libertad, pero además hay un frente de batalla que conocemos nosotros, como la piedra horcada aquí en Chiapas, en donde también se concentra parte del pueblo y de estos contingentes de estos pueblos, pues, para defender la invasión que se pretendía en aquel momento. Entonces, las fuerzas llegan el 20 de octubre, por la tarde, desde la tarde-noche inician los enfrentamientos, hay una excitativa para que la plaza de Chiapas se rinda, más al no haber respuestas, se incrementan los ataques por parte de los imperialistas, y, pues, el 21 de octubre amanece y sigue intensamente hasta que, al mediar el día, en donde hoy está el barrio de San Miguel, por una zona que conocemos nosotros como el Mantrique, para ubicarlo por la Iglesia del Calvario, en Chiapas y Cosas, pues, ahí se da el encuentro decisivo de esta batalla, entre un enfrentamiento a muerte que tiene el capitán Luis Vidal, de parte de los republicanos, de los liberales, y el comandante Pedro Torres, que había llegado de Tabasco como refuerzo al batallón imperial, y ahí fallece este comandante, ¿no? Entonces, pues, las tropas que lo acompañaban caen en la desesperación y inicia el retorno hacia la ciudad de San Cristóbal. Entonces, este es un triunfo contundente que tienen las fuerzas republicanas y que, a partir de ese momento, pues, los imperialistas se repliegan a San Cristóbal, ya posteriormente, para finales de ese año y principios de 1864, pues, llega un batallón del ejército destacamentado en Oaxaca, a Chiapas, para reforzar esta batalla, y van percibiendo a los imperialistas que estaban en San Cristóbal, hasta que una batalla de 12 días en San Cristóbal logran que este movimiento se visite completamente. Y los principales protagonistas surgen a lugares desconocidos y se desvanece desde ese momento la amenaza imperial en Chiapas. Entonces, este suceso es bastante importante porque recordemos que en aquel momento, pues, el presidente de México era ministro Juárez, y andaba con el acoso francés, pues, andaba en diversas partes del territorio mexicano, pues, también resguardando la nación. Y el triunfo que se da aquí en Chiapas, en Chiapas, es sin duda muy importante porque esto viene a fortalecer al gobierno del presidente Juárez, porque los imperialistas, pues, también tenían el apoyo de gobiernos extranjeros, en aquel momento de Guatemala, porque había la intención también de recuperar sus tierras, que recordemos que apenas pasamos el bicentenario de la independencia del inicio, de la independencia de Chiapas, luego la federación de Chiapas a México, que se da posteriormente, y en el 2024 estaremos conmemorando los 200 años también de este momento histórico muy significativo. Y el triunfo en esta batalla de los liberales, pues, salvaguarda todos estos momentos históricos, porque además de que fortalecen al presidente Juárez, se detiene en esta parte del país el movimiento inmazónico, el imperio en Chiapas, que si se hubiese perdido, había la intención de que esta rebelión se expandiera por todo el sureste mexicano. Entonces, el gobierno del presidente Juárez hubiese enfrentado más, mayores problemas ante el acoso de los franceses en aquel momento. Y además, con este triunfo, pues, se salvaguarda la independencia de Chiapas, la federación de Chiapas a México. Sí, exacto. Nuestro sentido de nuestra mexicanidad. Como que tenemos ahí un poquito de mala señal, ¿verdad? Es suma con ellos. Sí. Y sobre todo se resguarda, como decía, nuestra identidad como chiapanecos y como mexicanos. Pero además, este suceso histórico demuestra la unidad de los pueblos de Chiapas, el sentido de patriotismo en aquel momento. Entonces, a partir de este momento, posteriormente, siendo gobernador del estado, el general José Pantaleón Coníquez, emite un decreto de fecha 29 de diciembre de 1869, precisamente, en donde se reconoce a este triunfo, a esta batalla del 21 de octubre, como una fecha conmemorativa o día de fiesta en el estado de Chiapas. Sí. Pero recientemente nosotros, en Chiapas sobre todo, hemos tenido un trabajo continuo para rescatar este suceso, esta fecha cívica. Y sean, pues, en Chiapas es donde más se percibe la presencia. Tenemos calles que llevan el nombre de los héroes, por ejemplo, de Salvador Urbina, de Julián Grajales, de Senovio Aguilar, de Luis Vidal, están los fuertes. Por ejemplo, en Acala, participó con un batallón muy significativo, a través del coronel Manuel Ruiz Corzo, que vino abanderando el contingente. Entonces, hay una calle también que lleva el nombre del coronel Ruiz, hay centros educativos, lo mismo en Tuxtla Gutiérrez. O sea, la esencia del 21 de octubre está dispersa en la entidad a través de centros educativos, de calles, el nombre de algunos seguidos, colonias. Sí. Entonces, no sabemos por qué ese efecto dejó de tener efecto ese decreto y se dejó de conmemorar en todo el estado de Chiapas. Y únicamente en cada aniversario, pues, se conmemora en la ciudad de Chiapas, desde el 20 de octubre, por la noche, hay un destile que le llamamos de los faroles, en donde se visitan los fuertes, en donde se suscitó esta gesta, en la Piedra Orcada, para mayor conocimiento, la iglesia del Mirador San Gregorio, el desconvento de San Sebastián y, posteriormente, la iglesia del Calvario, que fueron los fuertes que instituyó el coronel Salvador Urbina con los nombres de Independencia, Zaragoza y la Libertad. Y hay un recorrido con los faroles, hay discursos alusivos en cada uno de los fuertes. Y, posteriormente, el día 21, pues, hay un desfile cívico-militar en Chiapas de Corzo y, posteriormente, un acto conmemorativo en la plaza central, en donde está la estatua de don Ángel Albino Corzo, y en donde también reposan los restos, además del héroe chiapaneco Ángel Albino Corzo, los héroes de esta batalla. Y ese decreto emitido por don Guantaleón, que en 2019 se cumplieron 150 años, pues, convocaba a que esta fiesta fuera reconocida en todo el estado de Chiapas. Pero, como decía anteriormente, no sé por qué se dejó de conmemorar. Entonces, nosotros, a través de la Fundación Ángel Albino Corzo, hicimos una petición al Congreso del Estado, precisamente en julio del 2019, aproximadamente, pidiéndole que se reactivara este decreto, porque tenía vigencia, no había sido derogado, que la intención era que esta importante fecha pues se divulgara en toda la entidad, sobre todo en los municipios, en los diferentes centros educativos, y que no era la intención de tener un día de azueto o de que se perdiera un día en el calendario, sino que, afortunadamente, tuvimos ahí la oportunidad de encontrar el apoyo del diputado en ese momento Juan Pablo Montesioca, de la diputada Adriana Bustamante y de la diputada Autulia Montes López, quienes retomaron el caso y, pues, hicieron la propuesta, lo subieron al Pleno con una reforma al artículo 20 sobre el escudo y el himno del estado de Chiapas. En esa ley, pues, vienen listadas todas las fechas cívicas del estado. Y lo que hizo esa reforma es incluir el 21 de octubre como una fecha cívica conmemorativa en el estado de Chiapas. Entonces, ya se publica en el periódico oficial y a partir del 2019, pues, nosotros celebramos ese acontecimiento porque se rescata una fecha importante y que consideramos que los diferentes órganos del gobierno, la misma sociedad o las organizaciones culturales, pues, tienen ahora la oportunidad de encontrar en esa iniciativa el hecho de poder divulgar este acontecimiento que, sin duda, es muy relevante para Chiapas, para México y para el extranjero. Claro, y que sin duda, Rigoberto, no me vas a dejar mentir, los chapanecos vuelven a demostrar, bueno, desde antes, ¿no?, la tenacidad de los chapanecos, la unidad, en fin, muchas cosas que, como dices tú, van muy al par en la actualidad, ¿no?, porque, pues, ahora sí que muchas de las cosas, pues, vienen, a veces uno no se las explica y por qué, ¿no?, o por qué tal suceso, pero todo tiene atrás una historia, el por qué, y ahorita, pues, bueno, con lo que nos estás comentando, sin duda, pues, podemos ir hilando muchas otras, otras cosas de los chapanecos, ¿verdad? Pero si me permites tantito, Rigo, vamos a seguir hablando de, de esto, de esta fecha histórica y que, pues, ya, ya, este, gracias a, a este, a este sexenio, pues, ya se ha vuelto una fecha cívica en la cual los chapanecos y, 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 y todos los habitantes de Chiapas de Corzo ya pueden, ya pueden retomar esta, esta fecha para que no se pierdan, no se pierdan nuestras historias, no se pierdan estas, estas fechas tan significativas. Si me permites, vamos a una brevísima pausa comercial y regresamos en breve. Lo más valioso que tiene México es su gente, fruto de un doloroso mestizaje. El mexicano vive con alegría. México vio la luz como país independiente en esta fecha. Mezcla de culturas que dio como resultado el mestizaje que hoy nos define como pueblo único en el mundo. En México, amamos tanto a la vida que no la queremos dejar. Quizá por ello celebramos a la muerte. Los mexicanos nos enorgullecemos de nuestro origen. Somos grandes anfitriones. Tendemos la mano franca y tenemos palabra. Nos acongojamos junto con el que sufre y celebramos como propias las victorias de nuestros seres queridos. México es pasión. México es colorido. México es su gente. Por todo esto y más, gracias México. ¡Viva México! La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados. Las noticias impactan, sorprenden, fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Ya, ya estamos de nuevo. Gracias, seguimos acá de charla con Mero Rodríguez. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, estamos comentando precisamente esta fecha histórica y platícanos Rigo. Bueno, después de que ya esto se hizo ya de manera ya un decreto que sea una fecha cívica, lo que estábamos comentando y que se difunda en diversos órganos que gracias a, bueno, a esta legislatura que ya está saliendo. Bueno, platícanos qué avances han tenido, ¿no? Acaba de ser esto apenas, lo sabemos, hace poco tiempo, pero ya han tenido ya avances en toda esta difusión. Tú como presidente de la fundación que presides, ¿qué avances han tenido a raíz de que esto ya ya el Congreso decidió que sea una fecha histórica y cívica? Sí, mira, este, pero a partir de entonces, pues aparte de la difusión que se le ha dado a este evento, que incluso también aparte de que solicitamos se declarar a la fecha cívica, pues también solicitamos que se inserten las letras doradas en el recinto legislativo, esta fecha célebre, proceso que está en trámite, que fue turnado a la Comisión de Educación y Cultura, pues ahí permanece, esperemos que la nueva legislatura lo pueda retomar, porque consideramos que es una fecha bastante importante. Posterior a esta gestión, pues me di a la tarea de armar un libro para que insertáramos todos estos momentos, que creo que son muy importantes actualizarles. como te decía, yo he tenido un trabajo continuo en relación a esta fecha importante. Quiero decirte que en 2005 publiqué la primera antología en aquel entonces, a 143 años de esta gloriosa batalla, y fue un proyecto colectivo, porque no teníamos las biografías de los héroes, y empecé a visitar a las familias, a los gracales, a los aguiladas, a los que habían venido de Acala, de Tuzla, en fin, y logramos que toda esa participación se diera y lo integramos a la antología. Posteriormente, en 2013, se conmemoró el 150 aniversario de esta fecha, y en esa ocasión organizamos en Chiapas de Corzo el primer congreso de ciudades heroicas de México. Entonces, en aquel entonces se dieron cita todas las ciudades heroicas del país, que en aquel momento recuerdo que eran 30 o 33 ciudades, y participaron aquí en Chiapas, compartimos diversos puntos de vista, aparte de promocionar la cultura, de promover el turismo, pudimos tener este intercambio de ideas en razón de conservar, de rescatar esta identidad que debemos valorar siempre. Pero también en 2007, se me estaba pasando, el ayuntamiento de entonces de Chiapas de Corzo hizo la gestión ante el congreso de la legislatura que correspondió a ese año, y se declaró heroica la ciudad de Chiapas de Corzo. Recuerdo que fue un acto muy significativo porque el congreso fue a sesionar precisamente la plaza al parque de Chiapas de Corzo para hacer esta declaratoria, y se convierte Chiapas de Corzo en la única ciudad heroica de Chiapas, al reconocerle esta importante participación que estuvo aunado a otros pueblos. Posteriormente, en estos 550 años se publica otro libro de la autodía que es una antología conmemorativa que la muestra acá. A ver, ¿se ve? Sí, muy bien. Esta la publica Coneculta, en aquel tiempo era el director de Coneculta, el licenciado Juan Carlos Calimayor, se publica y se presenta en el marco de este primer congreso. Y hoy lo podemos encontrar en línea de manera gratuita este libro para poder descargarlo y poder tener información correspondiente a este hecho histórico. Y seguimos trabajando, posteriormente hice en 2007 un previario para los centros educativos con una síntesis de este importante histórico que fuimos repartiendo a algunos centros educativos con la obra del maestro, el gran grabador chapacolteño Franco Lázaro Gómez que dejó, nos legó ahí algunos grabados relacionados con la batalla del 21 de octubre. Y es una síntesis que nos habla de la fecha, de los personajes, un resumen muy importante para tener elementos de esto. Si estamos pidiendo que se divulgue, al menos debemos de proporcionar los elementos que correspondan para nos tirarnos de información y poder actuar en consecuencia. Entonces, retomando el tema, a finales de diciembre del año pasado presentamos este libro que lleva como título Dimensión Histórica de Chiapas para México y el extranjero. Gloriosa batalla del 21 de octubre de 1820. Integra prácticamente el periódico oficial en donde se emite el decreto. integran las participaciones de la recicladora solicitando el apoyo al grupo legislativo para que se votara a favor. Incluyo también tres momentos que son muy importantes. Por ejemplo, la conmemoración del centenario de esta batalla. Una prima mía, la profesora Armida Coctino en Olifumbo me obsequió unas fotos de ese momento de 1963 cuando se cumplieron los 100 años de esta batalla y hubo todo un acontecimiento en Chiapas de Cosa. En aquella ocasión se contó con la presencia de un representante del presidente de la república el señor gobernador de aquel entonces de muchos personajes se construyó un obelisco en el parque en aquel entonces ahí se depositaron los restos y me proporcionaron fotos de ese momento y además el discurso oficial que emitió el licenciado Salvador Coctino de Cosa que fue también un político muy destacado en Chiapas y que fue presidente del comité conmemorativo de los 100 años y ahí nos da una reseña de todo este momento su perspectiva de aquel entonces de 1963 y lo integramos también en donde prácticamente nos ilusca la dimensión histórica de este hecho además también incluyo algunos momentos de los 150 años de esta conmemoración con algunas fotos y sobre todo la ponencia del general Alfredo Ochoa Toledo que es un general y que es cronista también de Chiapas y que él participó en aquel entonces en el Congreso de Ciudades Heroicas incluyo su crónica en donde también desde el punto de vista militar nos hace ver la trascendencia de este acontecimiento histórico y nos va haciendo el comparativo de dónde estaban las tropas francesas en nuestro país y qué ocurría en Chiapas en aquel momento y dónde está creo en San Luis Potosí está el presidente Juárez en aquel momento y ahí recibe yo creo la noticia del triunfo de Chiapas y también inserto voces muy importantes como la del maestro Elia Roblero Santiago que nos da también su punto de vista muy particular sobre este acontecimiento histórico hace la presentación Mario Nandallapa hace la introducción del maestro Marco Antonio Rosco Suárez pero en definitiva yo creo que este texto que lo voy a volver a presentar en el mes de octubre previo a la batalla de ese mes y día pues reúne todas estas voces porque de tan constancia pues de la importancia que tuvo este suceso histórico acontecido en Chiapas y que debe ser difundido sin duda ahora pues recientemente todavía el 25 de agosto la comisión permanente del congreso pues hizo una excitativa a los diferentes órganos del gobierno a la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Educación Pública del Estado a los ayuntamientos al Coneculta para que se realice la difusión correspondiente a este aniversario de esta fecha ¿no? entonces pues nosotros hemos visto con mucho agrado porque creo que se está retomando un tema muy importante sobre todo como seguramente hay otras fechas también muy valiosas y otros acontecimientos que deben de divulgarse de igual manera y que sobre todo en estos momentos este rescate que se hace en estos tiempos desde que a veces la globalización nos quiere desprender de nuestra identidad yo creo que al rescatar estos momentos al poder poner textos hacer acontecimientos hacer actos independientemente de la pandemia que nos pueda evitar hacerlo de manera presencial pues eso ya es nuestro nuestra convivencia hacerlo bien asunto utilizando las diversas plataformas yo creo que lejos de un pretexto debemos de buscar las plataformas de que estos acontecimientos se divulguen por lo tanto este en este exhorto pues también hicimos acompañar de una pequeña guía protocolaria porque es importante bueno que hacer sabemos que en Chiapa como lo explicaba ya lo que si Rigo oye Rigo bueno y platícanos Rigo platícanos brevemente porque ya el tiempo se nos va este dos puntos Rigo antes de despedirnos una entonces que tiene aparte lo que dices que vas a presentar otra vez el libro y todo esto que tienen planeado en Chiapa de Corzo para esta fecha histórica este año en un mes el próximo mes precisamente exactamente el veintiuno de octubre ¿qué tienen planeado? ¿qué van a hacer? bueno de nuestra parte como la fundación como el lino vamos a presentar el libro este hay aparte del libro hay un grupo de amigos que son músicos que nos van a interpretar en cuerdas el himno el veintiuno de octubre porque hay un himno que se estrenó en el centenario es letra y música del maestro se refiere en Andayapa y pues la administración municipal ya tiene los eventos me imagino que en esta ocasión como es una fecha cívica estatal pues ya debe entrar el gobierno del estado que la intención es que lo presidan los representantes de los tres poderes y se le dé la dimensión que corresponde ya este he tenido este algunas invitaciones para tener este tipo de charlas con docentes de COVACH de telesecundaria porque han han estado este les han estado pidiendo que fundan esta fecha y en los ayuntamientos este pues hacer un acto simbólico ok pues bueno sin duda son actividades muy importantes ¿verdad? en la sociedad claro son actos muy importantes que van a desarrollar en esta fecha sin duda ¿verdad? Rigoberto pues que bueno la verdad es que que pues vale la pena hay que seguir con todas estas este actividades cívicas que siempre pues son muy importantes que no se pierdan ¿verdad? por último Rigo ¿nos puedes mencionar dónde podemos bajar los libros que nos acabas de mencionar? nos dices que son gratuitos y que se pueden bajar de una aplicación no sé si es en la aplicación de Coneculta el primero o es en alguna otra aplicación el primero este es Tantología es en la aplicación de Coneculta ok o en el buscador le das la gloriosa batalla del 21 de octubre y rápido te aparece muy bien este que vamos a presentar todavía lo vamos a subir a la página de la fundación para que se reparte de manera gratuita también a todo quien lo solicite ok ¿cuál sería la página de tu fundación y cuándo va a estar disponible en la página de la fundación Rigo? la página se llama como tal fundación general ángel albino corso pueden buscarlo en facebook y ahí va a estar yo creo que va a estar a partir de la iniciando la segunda del 16 de octubre en adelante va a estar disponible perfecto y Rigo si alguien quiere participar en estas fechas históricas o acudir a algún evento ¿quién le puede dar información para que puedan ir al evento o alguna cosa cívica que ustedes realicen ahí en Chapa de Corzo ¿cómo pueden saber la hora y todo esto? ¿cómo no? en su momento en cuanto tengamos la presentación la fecha y el ya establecido el lugar pues con mucho gusto te comparto el cartel correspondiente para que a través de este valioso medio se haga la discusión correspondiente y estaremos valorando la cuestión presencial hasta donde nos permiten cuidando las condiciones sanitarias o si no pues también por este medio a través de manera digital lo vamos a compartir de acuerdo Rigo muy bien pues muchísimas gracias Rigo ¿algo más que quieras agregar? pues muchas gracias a ti Vero por permitirme abrir este espacio porque se difunda este tipo de actividades y sobre todo que la sociedad chapaneca y sobre todo la juventud y la niñez conozcan estos valiosos temas que nos llegaron nuestros antepasados muchas gracias y saludos a todo el auditor gracias a ti gracias por darnos estas reseñas tan históricas y tan importantes gracias te mandamos un abrazo muchísimas gracias muchas gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre les digo cuídense mucho nos vemos el próximo jueves y como siempre les digo una sonrisa que nada nos cuesta lo mismo nos cuesta sonrir que estar enojados entonces mejor sonreamos gracias a todo el equipo de producción a Ophelia de la Rosa a Erick nuestro productor a todos y a nuestros compañeros reporteros les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre muchas gracias bonita tarde Dios me los bendiga y nos vemos el próximo jueves ya quiero pasarme la otra semana pero no nos vemos el jueves gracias vive la experiencia Total Play presentó Música Gracias.